El ganador en el juego, pero realmente los ganadores somos todos, ganamos amistad, ganamos salud, y eso es lo que se pretende con el fútbol, hacer amigos, y a eso nos debemos dedicar, así que felicidades a ambos y principalmente al ganador, porque se lleva el muñequito más grande, y pues es también a base de algún esfuerzo y sacrificio, así que felicidades a todos. Vamos a hacer entrega del primer lugar al equipo ganador, que es el equipo Sabona, y al equipo Cadillac, vamos a hacer la entrega, y vamos a seguir la palabra al compañero Gustavo, vicepresidente, que es el que ha estado coordinando también la categoría, y agradecerle por su esfuerzo. Bueno, tengan buenas noches compañeros, que es todo, pues agradecerle a ustedes por el entusiasmo de sacar adelante el torneo de Alicuía. Sabemos que se han dejado equipos buenos, como Sabona se eliminó con Piggy Sport, tanto Cadillac se tocó eliminar con Tauro, y logramos llegar a esta final. Es una fiesta que nosotros la hemos hecho, agradecer mucho a la afición de Sabona, agradecer mucho a la afición de Cadillac, lo cual fue un apoyo sumamente importante. Así que gracias a ustedes por participar, y los esperamos en el siguiente torneo. ¡Buenas! ¡Felicidades Sabona, felicidades Cadillac! ¡Gracias! Bien, como les decía el compañero, felicidades, y gracias por acompañarnos hasta el final, en esta batalla, y que sigan siendo protagonistas en el torneo que nosotros iniciaremos. Así que pues, así que vamos a hacer entrega del segundo lugar al equipo Cadillac, por favor. ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, hoy vamos a hacer la entrega del equipo campeón. ¡Buenas! Vamos a hacer la entrega del equipo campeón al Cadillac, no perdés. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado, cuidado! Así que, por favor, el representante capitán. ¡Felicidades por el campeón, pues, entre el presidente, el trofeo, al campeón de Liguilla. ¡Buenas Sabona! ¡Buenas, buenas! ¡Mira el pajarito, mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! ¡Mira el pajarito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mira el pajarito! Sí, a las aficionadas, vamos a dar un premio, por la motivación que le dan al equipo y a los aficionados, gracias mi amor, a los aficionados un aplauso, vamos ahí, vamos ahí, vamos, aquí siempre apoyando con todo, se bloqueó este, debe de haber premio para los aficionados, gracias, gracias, gracias.